5 y 6, en el momento que se dio la partida, la larga de las malas para Mr. Smile, el número 2 queda en el último lugar, penúltimo, María Zeta, en el antepenúltimo quedó la lluvia Princesa Mía, Kaisa y Perón Vale, están tratando de buscar el primer lugar, en el tercer puesto corre la de Rey Dan Granahida, en el cuarto corre el Jakarta, en el quinto, Máez de Rubén, en el sexto lugar viene avanzando por la parte interior, María Zeta, luego Princesa Mía, y bastante lejos de Mr. Smile, queda en el último lugar, Kaisa dominando, la primera del programa, la de Sputainos, allá viene Granahida, desde el Rey Dan, desde el segundo, en el tercer puesto, desde el 7-6, ahora pasando el segundo, Verón Vale, en el cuarto corre el Jakarta, en el primero, en el cuarto lugar, hay tres cuerpos, en el quinto corre María Zeta, luego Princesa Mía, en el penúltimo se está quedando la lluvia María Zeta, y sigue totalmente desconectada, el pelotón de la lluvia, el número 2, Kaisa, cuando viene el terreno, en la última curva, está pasando de Verón Vale, a dominar la competencia, que la caída, viene del segundo, con la Llego a Kaisa, que el cuarto lugar corre el Llego a Jakarta, pero Verón Vale, está en la punta, Granahida, presionando por la parte interior de la pista, Verón Vale, adelante, la del 7-6, que la Llego a Kaisa, que la Llego a Jakarta, la alcanzan después de la raya, que no, Verón Vale, segunda, Granahida, tercera, Kaisa, cuarta y alcanza, quinta, Princesa Mía, ese es el marcador, en el sexto, My Little Mooney, séptima, el ejemplar, María Zeta, y Little Smile, en el último lugar, la victoria...